Bienvenidos a un nuevo video de nuestra semana del glúteo. Hoy vamos a hablar de un top de ejercicios clasificados del peor ejercicio al mejor ejercicio para glúteo desde casa. Les voy a enseñar variables y les voy a enseñar varias cositas de las que van a aprender mucho. Entonces, pues nada, empecemos. Cosas importantes por aclarar de esta selección, qué factor estuvo en cuenta para la selección, principalmente que sean ejercicios que realmente tengan un impacto en glúteo, se sientan bastante y tengan un gran estímulo. Entonces, el peor ejercicio de este clasificado se llama Prog Pumps. Entonces, es un ejercicio en el cual vamos a pegar la planta de nuestros pies entre sí como en posición mariposita, que es una posición que hacemos como para estiramiento y movilidad. En esta posición vamos a hacer un puente de glúteo. Entonces, me acuesto, apoyo mis codos y voy a hacer este puente de glúteo. Resulta que es un ejercicio que ofrece un poco rango de movimiento. Realmente el rango de movimiento es muy corto, es muy limitado por la posición y por la apertura de la cadera. Si yo hiciera un puente de glúteo normal, miren hasta dónde llega mi extensión. Si yo hago un Prog Pump, me siento limitada en mi extensión y puede llegar hasta ser un poco incómodo por la apertura de la cadera. Realmente es un ejercicio que puede funcionar bien como activador. Si tú, por ejemplo, vas a estimular mucho la apertura de tu cadera, vas a hacer ejercicios de abducción en tu rutina, está perfecto que, por ejemplo, hagas unas cuantas repeticiones como activador. Pero como ejercicio de fuerza y como ejercicio principal de la rutina, no me gusta incluirlo. Me parece poco activador, poco efectivo. Entonces, por eso este es el peor ejercicio en este clasificado. Segundo ejercicio, del peor al mejor, en este clasificado es ascensos. Es un ejercicio que arranca en esta posición de flexión de rodillas. Nuestro glúteo está atrás y acá sí hay una muy buena flexión de cadera. La idea es hacer una, dos y este es el ascenso. Volvemos abajo y realizamos este ejercicio. Realmente es muy estimulante de cuádriceps, pero poco estimulante de glúteos. Se siente un poco el trabajo, pero es por la misma fatiga de mantenernos en isometría de flexión de cadera. Para este ejercicio se requieren muy buenos rangos de movimiento. Es difícil tener tantos rangos de movimiento y la capacidad como motora de realizar el ejercicio. Entonces, por eso este ejercicio entra dentro de los peores ejercicios y principalmente van a sentir el trabajo en cuádriceps, más no en glúteos. Tercer ejercicio de los clasificados como el peor ejercicio, tenemos la sentadilla a cajón. Es una sentadilla en la cual toco el cajón y vuelvo a subir. Justamente cuando toco el cajón es donde debería empezar el rango de flexión adecuado para mi glúteo. Pero al frenar con el banco, lo que estoy haciendo es evitar que mi glúteo trabaje. Me gusta este ejercicio y más si lo hacen a una pierna para el trabajo de cuádriceps. Y trabajo de estabilidad. Es una buena variable, pero para trabajo de glúteo no entra dentro de los clasificados. Vamos a empezar con la sección de buenos ejercicios para glúteos. Dentro de esa selección de ejercicios está la sentadilla, pero la sentadilla tradicional. Y en esta, como lo vimos en el video número uno de esta semana del glúteo, es importantísimo generar un muy buen rango de flexión en nuestra cadera para que realmente haya un buen estímulo de glúteo. Si yo realmente no puedo bajar tanto, no estoy aprovechando lo bueno de este ejercicio, que es ese alargamiento de fibras, que es lo que yo tengo que buscar en una sentadilla profunda. Que se me alargue mi glúteo para poderlo estimular bien. Entonces, sí está la sentadilla dentro de la selección de buenos ejercicios, pero intenten hacerla lo más profunda que se pueda. Y si realmente se les dificulta, vamos a pasar a otros ejercicios que pueden hacer y no requieren tanta movilidad, como el siguiente ejercicio. El peso muerto. Es un ejercicio que hace una bisagra en cadera. Va la cadera atrás, atrás, atrás. Y aquí la clave. Miren la punta de mis pies. Cuando se levanta la punta de mi pie y mi cuerpo se va hacia atrás, ahí debo frenar el movimiento sin bajar de más, simplemente hasta acá. Y en esta posición lo que voy a hacer es empujar el piso hacia abajo y eso va a generar que mi cadera vaya hacia adelante y pueda realizar el acortamiento de fibras. Este es un excelente ejercicio que pueden realizar desde casa. Con una barra, con mancuernas pequeñas, con unas pesas tobilleras en sus manos. No hay problema. Es más, hasta con banda lo pueden realizar. Esperen, les enseño cómo. Estas son las opciones que les puedo mostrar. Bandas de agarre. ¿Qué van a hacer? Simplemente van a pisar su banda con cada uno de los pies respectivamente y van a realizar su peso muerto. Cadera atrás, 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 atrás. Cuando ya no da más, cadera adelante empujando y activando el glúteo. Es una excelente opción. Y aparte las bandas dan tensión constante, entonces no tienen nada que envidiarle al peso de un gimnasio o algo así. Y opción 3, porque ya hicimos opción 1, opción 2, opción 3. Puede ser con estas bandas de las más normalitas. De igual forma, pisamos, puede ser con las dos piernas y realizamos el ejercicio. Hacemos nuestro peso muerto y acá un extra. También pueden realizar peso muerto a una pierna. Piso con una pierna, la otra la dejo atrás, semiflexionada. Hago lo siguiente. Un pie detrás del otro, los dos pies al ancho de mi cadera, cadera atrás y cadera adelante, contrayendo glúteo. Esta es una excelente variación del peso muerto que pueden hacer con cualquier elemento que tengan en casa. Y vea, los glúteos súper activos. Así que está dentro de la clasificación de los buenos ejercicios. Seguimos con la clasificación de buenos ejercicios. Ya hablamos de que la sentadilla es buena, pero debemos generar un muy buen rango. A veces eso es difícil y por eso les traigo esta opción, sentadilla búlgara. Vamos a ubicarnos cerca del banco. Yo voy a mirar qué distancia manejar. Si yo no alcanzo a tocar con mi pie detrás del banco, es porque estoy muy lejos. Entonces, yo tengo que estar de pie y debo poder colocar mi pie atrás sin quedar como alejada del banco. Mi pie tiene que estar completamente derecho. Toco atrás y en este movimiento lo que vamos a hacer es enviar nuestra cadera hacia atrás, generando flexión únicamente en la cadera y respetando el ángulo de 90 grados acá. Miren la flexión que logro acá. Es súper profunda y el alargamiento de mi glúteo es total. Inclino mi tren superior para generar justo más alargamiento. Y en esta posición hago un empuje en diagonal con mi glúteo para llegar arriba a la extensión. Realizo este movimiento en repetidas ocasiones o en varias repeticiones para estimular mucho a mi glúteo. Y este es de los buenos ejercicios que puedes hacer para glúteo en casa. Ahora vamos con la selección de los mejores ejercicios para glúteo. Y esta selección la encabezan los puentes de glúteo. Fácil, sencillo, cualquiera lo puede realizar, solo necesitan una colchoneta. Entonces vamos a colocar nuestras piernas al ancho de nuestra cadera, nuestra lumbar en el piso y vamos a realizar acortamientos de fibras. Acorto mis fibras para llegar con mi cadera a la altura de mis rodillas. Suelto y vuelvo nuevamente arriba, contrayendo glúteos. Y de este ejercicio existen muchas variables. Está el puente de glúteo a una pierna, está el puente de glúteo a dos piernas, pero con abducción, abro y cierro. Y esta variación de puente de glúteo también la pueden hacer, simplemente necesitan un banco y lo que van a hacer es ejecutar su puente de glúteo, tal como le acabamos de hablar, pero con sus pies sobre el banco. Esto va a generar más rango de movimiento. Entonces extiendo completo, vuelvo abajo, extiendo completo, vuelvo abajo. Y esta variable también la pueden hacer a una pierna. Entonces es buenísimo. Y les voy a enseñar otra variable de los puentes de glúteo o de los empujes acá. Este es un puente de glúteo tradicional. Vamos a hacer este mismo puente de glúteo, pero de forma lateral. Me voy a acostar completamente de lado, voy a apoyar mi antebrazo y la cadera está exactamente igual. Mis talones están cerca de mi glúteo, como si estuviera en una posición acostada. Talones cerca de mi glúteo, glúteo atrás y pecho acá estable, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo. Pecho acá estable, cadera atrás, glúteos y talones cerca. Y vamos a hacer ese mismo movimiento, un empuje llevando la contracción de mi glúteo hacia adelante para completar la extensión de mi cadera y a su vez voy a abrir mi cadera. Empuje de cadera lateral, puente de glúteo en posición lateral con abducción. Es una variante espectacular y el trabajo de glúteo que ofrece esta variante ni les digo. Más bien pruébenlo y me lo dejan en los comentarios porque es buenísimo. Siguiente en la selección de los buenos ejercicios están todo lo que son extensiones y abducciones. Pueden ser acostados, pueden ser en cuatro apoyos, pueden ser de pie. Rápidamente les voy a mostrar algunas de esas variaciones. En cuatro apoyos puedes hacer extensiones hacia atrás con la pierna doblada. También las puedes realizar con la pierna extendida. También las puedes realizar con rotación. Abro y cierro, como si hicieran un circulito. Y en cuanto a abducciones las pueden hacer aquí en cuatro apoyos hacia el lado. También la pueden hacer con rotación. Hago mi abducción y completo con un círculo. También puedo hacer abducciones completamente acostado. Acá para estimular mi glúteo medio. Todo lo que sea referente a abducciones y extensiones aplica. Y de forma de pie lo pueden hacer. O completamente libres, como lo voy a hacer en este momento. Acá. Y pueden utilizar, por ejemplo, una pesa tobillera. O si les cuesta mucho una banda o agarrándose de una pared para también tener un estímulo adicional. Y también las abducciones. Aquí, de lado. Con banda, con pesas tobilleras. Y les funciona perfecto. Siguiente ejercicio. Y ya llegando al top de los mejores ejercicios. Este está muy cerquita de ser el mejor. Necesitan un banco, un sofá, el borde de su cama. No importa. ¿Qué van a hacer? Se van a colocar en ese banco. Ojito acá. La pelvis tiene que quedar por fuera del banco. Simplemente apoyo mis crestas. Pero mi pelvis queda por fuera. Mis piernas van a estar colgando. Y lo único que yo voy a hacer es, con mi pelvis, empujar el banco hacia el piso. Generando un acortamiento de fibras para que mis piernas suban. Hago este ejercicio. Suelto y vuelvo a contraer. Se llama Reverse Hyper. Es excelente. La contracción que genera en glúteo es impresionante. Y existen también muchas variables. Lo pueden hacer así. Simplemente con contracción. Con piernas cerradas. Lo pueden hacer. Piernas cerradas. Abro. Cierro. Abajo. Con abducción. O todo el tiempo con las piernas abiertas. Para generar también estímulo en glúteo medio. Es un ejercicio excelente. Que solo requiere mucha conciencia. Y mucha activación de glúteo en el acortamiento. Y lo mejor lo dejamos para lo último. Aquí viene el mejor ejercicio. ¿Qué es el mejor ejercicio? Tanto en casa como en gimnasio. Y creo que ya tienen la respuesta. Y si no la tienen es el hip thrust. Aquí nos vamos a acomodar. Normalmente en casa no tenemos bancos inclinados como en el gimnasio. Pero si tenemos bancos planos o tenemos el sofá o tenemos el borde de la cama. O tenemos una superficie en la cual nos podemos apoyar. Necesitan simplemente un lugar donde puedan apoyar sus escápulas. Sus piernas van a estar paralelas entre sí al ancho de su cadera. Y van a realizar una contracción de glúteo desde abajo. Para subir su cadera a una extensión. Ángulo de 90 grados entre las rodillas y el tobillo. Y pueden realizar diferentes repeticiones en este ejercicio. Sumado a esto también pueden hacer variables. ¿Qué les quiero enseñar el día de hoy? Pueden hacer simplemente el hip thrust a una pierna. Se ubican acá y van a realizarlo con una sola pierna. Es excelente para simplemente cambiar el estímulo. En casa no tenemos muchos elementos. No tenemos pesas, no tenemos barras, no tenemos poleas. Entonces acudan a las variables. Ya vimos hip thrust con dos piernas, hip thrust a una pierna. Vamos a ver hip thrust con pie adelantado. Coloco un pie justo adelante donde empieza el otro. Lo coloco al ancho de mi cadera y con los dos voy a ejecutar. Voy a sentirlo más en el glúteo que tengo a 90 grados. Pero como vamos a hacer con las dos piernas va a ser excelente. Esta es una variación que como les decía hace un momento. No tenemos elementos así que nos toca acudir a este tipo de cosas. Y como están en casa haciéndolos sin carga, les puedo también recomendar hacer algunas repeticiones con las piernas completamente pegadas. Luego unas con las piernas al ancho de su cadera. Y luego algunas girando la punta del pie un poco más hacia afuera y realizando el mismo ejercicio pero con diferentes posiciones en los pies. Generan estímulos diferentes, son bastante interesantes. Es el mismo ejercicio, es la misma mecánica, es la misma activación. Solamente que en casa jugamos con las variables, con los estímulos para lograr lo mismo que generamos en el gimnasio con las cargas. Pero este es el mejor ejercicio para tu glúteo, tanto en casa como en gimnasio. Y esta es la selección de ejercicios del top, del peor ejercicio, que son los menos efectivos para sus glúteos, al más efectivo para su glúteo, con variables, con estímulos, con explicación. Así que espero que hayan aprendido mucho. Déjenme un comentario, no saben lo mucho que me apoyan dejando esos comentarios. Déjenme saber cómo les está pareciendo la semana del glúteo, les está gustando, no les está gustando. No olviden que tenemos un grupo en Telegram de la semana del glúteo, allá estamos en continua comunicación para que se enteren de más cosas de las que aprenden aquí, allá pueden aprender mucho más. Síganme en todas mis redes sociales, que siempre les comparto muchísimo contenido en todas mis redes sociales. Les mando muchos besos, muchos abrazos. No se pierdan el video mañana, que como todos los videos, está buenísimo y van a aprender mucho. Compartan estos videos, envíenselos a sus amigos, envíenselos a sus conocidos, personas que van con ustedes al gimnasio, que de verdad es información muy útil, que les puede servir. Si entrenan en casa, obviamente envíenles este video para que aprendan ejercicios que de verdad son efectivos. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Gracias por estar aquí y acompañarme en mi semana del glúteo. Gracias. Gracias.